Sí, para nosotros es muy importante contarle a la población, primero, que ya creo que todos conocen, todos y todas conocen, que es la situación de la empresa Las Golondrinas, que restringió el cupo de pasajes de asientos para las personas con discapacidad en los colectivos, pudiendo viajar solo dos personas en forma gratuita y el resto o tiene que pagar o tiene que esperar el siguiente colectivo. Bueno, es importante, primero, mencionar algo que está circulando en una información de todos estos días a través de las redes y empezar a hablar en forma correcta sobre las personas con discapacidad. El término real es personas con discapacidad y no discapacitado, ni capacidades diferentes ni nada. Y digo por qué es importante, porque nos posicionamos nosotros desde el lugar de los derechos, entonces dejemos de hablar las personas, los medios y las autoridades de discapacitado y empecemos a nominar a la persona como tal. Es una persona que tiene una condición determinada, que es una discapacidad. También explicar esto que salió como una... dentro de una charla en esta situación, es que hay discapacidades que son visibles y hay discapacidades que son invisibles. Solo pongo un ejemplo, que es una discapacidad, una persona trasplantada, renal, no te das cuenta que tiene. Hago esta pequeña introducción por dichos de la empresa Las Golondrinas sobre la posibilidad de que la persona no tenga discapacidad y está haciendo como una especie de juego con un CUD, que es el certificado único de discapacidad, que no es posible que se pueda estafar de esta manera. No hay juicio sobre eso. Bueno, partiendo de esa base, explicamos que en realidad esa decisión de la empresa Las Golondrinas entendemos desde el colectivo, no solamente nosotros como Consejo Local de Discapacidad y las asociaciones, organizaciones y personas que lo componen, sino desde la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, desde lo que es el Inadis y la Andis, que son las grandes instituciones que abarcan al colectivo. La decisión de esta empresa es un acto claramente discriminatorio hacia el colectivo. Está marcándose con un decreto que no puede ser utilizado en Bolsón. Nosotros acá en Bolsón, la empresa se tiene que basar en la normativa municipal de gratuidad una decisión que está firmada en el Consejo Deliberante sobre, hace cuatro meses, que lo firmó la empresa Las Golondrinas, sobre el transporte gratuito de las personas con discapacidad. Y también entendemos, discúlpame, que es discriminatorio, que es un acto discriminatorio, porque quita el derecho a la persona a tener libre acceso a determinadas cosas, que es por derecho, no es un beneficio, es un derecho que corresponde por su condición y porque el Estado corresponde que así lo tome. Entonces la persona no puede viajar, no sé, a celebrar las fiestas con su familia si tiene una cuestión de salud, no puede tomar el colectivo para venir a un centro de salud. Entendemos que es una empresa, porque eso fue lo que nos dijeron, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad y los derechos de las personas que tienen que ser respetados y ejercidos, y no lo está haciendo. ¿Cómo se regula esto que nos está sucediendo ahora? ¿Es a través del municipio o cómo es? Bueno, nosotros lo que hicimos en primera instancia, personalmente fui, hablé con Pascual, que es el que está en este momento de gerente de la empresa, tratando de explicarle y que, nada, que entendiera la situación. Que era compleja, pero que no iba a ser bueno, digamos, para la empresa en particular. Después estuvimos hablando con el Consejo Deliberante sobre cómo funcionan ellos con municipios, con la municipalidad también, con la asesora legal. Y lo cierto es que quienes tienen que tomar la decisión de que lleve a cabo esta gratuidad en los pasajes es la municipalidad. Porque nosotros estuvimos también averiguando, CRNT y demás, y en realidad esto es una situación municipal. Entonces, para nosotros es súper importante, porque nos han llamado de que las personas sepan que estamos intentando. Nosotros, ustedes saben, no tenemos capacidad ejecutiva, solo de gestionar y molestar e insistir para que las cosas se solucionen en favor de la gente. Pero quienes tienen que tomar las decisiones sobre esta resolución favorable y efectiva y real es la municipalidad. Ceci, ¿están analizando o tomar algún tipo de medidas con respecto a nivel consejo? ¿Se pueden tomar algún tipo de medida judicial, amparos? Nosotros lo que estamos haciendo es juntar escritos sobre personas que tienen dificultades en el traslado, personas que han quedado abajo, que no las quisieron levantar, o personas que le han cobrado. Y también Corafida, porque es una asociación, hicimos un recurso de amparo ante la justicia para apurar un poco esta decisión de revertir lo que está muy mal hecho y, bueno, para la pronta solución en favor de la gente, que es la que necesita en forma inmediata el uso del colectivo, que es el único medio de transporte que hay. Vos pensá que en Bolsón hay solo dos, Bolsón y la comarca, hay solo dos empresas de transporte públicas. Y las personas tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a viajar, ¿se entiende? Está sucediendo también en Epuyén y en El Hoyo esto. Y la gratuidad, que no es tal gratuidad, porque las empresas reciben un subsidio del Estado para esto. Y la empresa Las Golondrinas no está recibiendo el subsidio, pero es una cuestión de papelería, es una cuestión de formalizar determinadas cuestiones burocráticas y de documentación que tendrá que hacerlo la empresa, ¿se entiende? Ahora, el ejercer el libre acceso y el derecho de las personas a viajar en forma gratuita con la presentación de su pase o de su CUD, que es otorgado por una junta de profesionales, es un derecho inalienable. Inalienable. Y eso lo tienen que saber las personas. ¿Se entiende? Porque si no estamos ignorando una situación, un problema muy importante. Y ustedes saben, como nosotros hablamos siempre, las personas en general están tan ocupadas en lo diario, en lo cotidiano, que no van a hacer estos reclamos. ¿Viste? No van a patalear como tienen que patalear. Entonces, para nosotros es súper importante que la población sepa, como nos han contado a nosotros, nadie hace nada. Estamos intentando desde todos los lugares, y hace mucho tiempo, desde que esto surgió, para que se resuelva favorablemente. Ahora, lo que tienen que hacer es la empresa y el municipio tomar la decisión de cortar con este decreto que no existe acá, porque es un decreto inconstitucional para el Bolsón. Es un decreto para mediana y larga distancia, que además a nivel nacional se está derogando. Hay un proyecto de todas las ONG de la Nación, junto con la ANDIZ, que se está derogando ese decreto, porque justamente es absolutamente discriminatorio. ¿Se entiende? Entonces, se está justamente trabajando, porque es un decreto que se modificó en el gobierno anterior, y hay que volverlo para atrás. Pero bueno, nos parecía súper importante socializar esto, sobre todo porque hay dichos en otros medios, donde pareciera que es la empresa la que está defendiendo sus intereses, pero está perjudicando absolutamente al colectivo.